Lo querían matar, los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto. Altura, olor, largor, frescura. Cantar, vivir distinto de lo distinto. Lo que seas que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente. Mi corazón distinto. Lo que sea que será. Lo que sea que sea. Claro. Gracias por ver el video.